buenas noches amigos aquí le habla su amiga magicos no esté aquí vamos a echarles mire como verán aquí tengo un mapa mundi un mapa geográfico para este traerle predicciones de algunos países ahora mismo las energías están muy revueltas y están muy fuertes a nivel planetario por ahí alguien me dice no acertaste lo de la guerra pero señores si nosotros estamos ahora mismo en guerra y estamos desde el 2018 2019 estamos en la guerra fría imagínense ustedes no puedo dar por ejemplo era una fecha la que yo vi en donde estaba previsto que iban a hacer algo ya ya el país rusia está en ucrania y ellos no se van a echar para atrás no señores este rodolfo tú eres de argentina yo sé te mando saludos tú me dijiste eso pero ahora entonces yo le voy a echar aquí a varios países le voy a ver la energía que se siente y vamos a echarle a varios países aquí le voy a echar a rusia a ucrania a europa en general vamos a ver cómo está la economía también ahora mismo a los eeuu y le voy a echar a un como decir a colombia porque colombia este vaya a tener una energía ahorita muy fuerte porque van a venir las elecciones ya pronto vamos a ver si me dice algo acerca de las elecciones de las próximas elecciones y le vamos a echar a ver la energía a una isla que me han pedido mucho que nombre o que haga un vídeo después le haré un vídeo especialmente para la isla de república dominicana entonces vamos a ver a sacar una carta para cada uno de estos países para ver cómo está la energía de cada país ahora mismo para finales de este mes principios del otro principios del marzo marzo no va a ser bueno porque ya yo le hice la tirada a marzo acuérdense de tener enero febrero y marzo y marzo me salía que viene una energía muy pesada acuérdense que es el mes número 3 número 3 antes de la primavera siempre viene algo fuerte antes de la de la semana santa siempre se presenta algo se presentan los diablos vamos a ver qué sale aquí vámonos primero le voy a echar la carta al país en cuestión que rusia el país de vladimir putin vamos a ver aquí está el continente de rusia es un continente vasto y es grandísimo aquí hay como tres países en uno como tres venezuelas en uno bueno y vamos allá como dice entonces vamos a partir aquí las barajas vamos a aquí en serio vamos a esta energía vamos a echar un poquito de esto no es necesario pero bueno pero la energía es muy fuerte ahora mismo en el planeta me quería poner es más me quería poner los blogs los de las cosas están los las cosas está como se llama eso como se llama ryan este me quería poner protección de las manos pero no no hacer falta yo tengo mis protecciones pero la energía está demasiado fuerte para rusia para el mundo entero entonces hay que tener mucho cuidado entonces por ti por mi casa y por lo que nos espera huele a satanás yo digo lo que veo y vamos a ver qué es el que depara vamos a ver mira que se quedó una carta pegada uy ay dios mío esto ya me dio miedo ya me dio miedo yo sabía mira lo que aparece aquí un hombre ya viene este esto no se va para atrás señores ay dios mío aquí viene algo muy fuerte muy fuerte aquí ya los rusos están preparados ya 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 es que ellos están ahí en ese país de ucrania vamos a ver qué les sale ucrania hay no hay me sale un oficial en los generales de un general señores es el número 4 el número de cierres de apertura y cierres la ventana uy no estos están metidos y no se van a salir señores en los rusos y ahí está mira el traje rojo de rusia y no yo lo digo y así es y mire y esto se meten ya el 22 ahí dice hasta la fecha el 22 ya están listo para ya están metidos pero ya están listos para para unas cosas fuertes vamos a ver con por ti por mi casa y por lo que nos espera vamos a ver qué pasa aquí con la fuerza de ucrania vamos a ver qué carta me sale uy aquí me sale la carta de un hombre muy maduro no es no es el blodimor este blodimar este blodimir no sé cómo se llama este solensky no es el no es el jefe no es el 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 presidente de ucrania este otro hombre que está con mucha diplomacia hablando conjuntamente con vladimir putin pero este hombre ya también bueno este está sentado este está seguro de sí mismo y sabe que que ya no se puede más que tiene que resignarse y y pelear y aquí se ve el mundo ven aquí el mundo aquí el mundo está aquí pero hay un está este número cinco número muy favorable muy favorable para ucrania muy favorable porque el mundo entero no el mundo entero el mundo entero va a estar pendiente si es la guerra mundial ya que esto va a alcanzar pero este hombre que aparece aquí es un hombre un hombre que él ya tiene todos los planes todo lo que se va a hacer es un hombre muy importante como le dije no es el presidente de ucrania él dice venga pues aquí lo estamos esperando pero este no es de ucrania este es un hombre que sale defendiendo ucrania pero ese hombre es de otro país yo no les puedo decir de dónde señores realmente pero este hombre está seguro de sí mismo su fuerza me dice es un hombre mayor no es jovencito aquí le vamos a echar a europa que también aquí tengo una moneda de europa aparte la economía la economía va a estar le van a cortar las patas o sea ya están cortadas las patas este hombre y este hombre que es de un banco o de la élite del mundo y ya le cortaron las patas a rusia ya su economía está jodida este es un banquero el que tiene el billete señores yo no sé qué será porque como 13 familias dueñas del mundo no 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 sé si es él aquí para la fuerza de europa y aquí me sale un bolívar una moneda de bolívar hay que ser a los metiches venezolanos que se van a morir por también peleando en ucrania esos son los que van a mandar para ucrania a los venezolanos a que mueran primero y aquí vamos a partir aquí no yo lo estoy diciendo la verdad yo lo estoy diciendo la verdad este bolívar representa que el maduro el maduro es un metiche pero bueno aquí viene entre la moneda de europa en general de europa de francia de alemania el euro y de españa vamos a ver qué nos sale aquí un imaginario está más feo que el carrizo aquí sale pobreza mira yo no lo estoy sintiendo pobreza se ve empobrecida y hundida toda europa ya pronto vamos a darle con colombia que está el peso colombiano cómo está su economía y qué va a pasar con respecto a las próximas elecciones de colombia aquí dice por qué vuela satanás yo digo lo que colombia vamos a ver qué sale colombia me sale se viene por aquí la fuerza de una mujer de una mujer que es socialista muy importante en colombia pero detrás de ella sale un hombre también pero va a tener otra para colombia porque no estoy muy segura aquí qué quiere decir esto bueno esto quiere decir así ahí se ve en la fuerza de una mujer de una mujer pero ahí se ve mira otra mujer una fuerza femenina muy fuerte de una otra mujer que se van a lanzar a la candidatura mira esto está peligroso con colombia con muchas pero aquí dice colombia entra una fuerza socialista entra que se ve una fuerza socialista y del trabajo mucha gente trabajando pero vamos a ver ahora sí y aquí la primera fuerza me salió del rojo y de la mujer una fuerza socialista pero van a ver unas mujeres también una fuerza de imágenes femeninas que se lanzarán a la candidatura pero no van a ganar gana el socialismo se ve la fuerza socialista en no precisamente que va a ganar una mujer entiende pero se siente en la fuerza socialista yo le digo es que van a ver unas mujeres muy fuertes apoyando el socialismo de parte del socialismo y otras mujeres apoyando la democracia luchando por la democracia y éste queriendo ser líderes también y lanzándose a la candidatura de colombia próximamente un futuro no muy lejano ahora vamos a ver aquí vamos a ver a la última no la última no porque el último de eeuu vamos a ver aquí la fuerza de la república dominicana que siempre me han pedido de la república dominicana que es en el caribe vamos a ver qué le sale a la república dominicana me sale mucho pensamiento me sale una persona el presidente y los políticos pensando mucho de esta situación que les va a afectar hasta en el caribe le va a afectar a la república dominicana sabe que en el turismo le está afectando mucho el turismo no solamente por la cuestión de la pandemia sino por esta cuestión que se viene de las guerras de ucrania y de rusia y vamos a sacarle otra por si acaso a ver si este presidente está como nervioso tan como nervioso en la república dominicana porque han perdido mucho dinero no ve que la república dominicana depende del turismo y vamos a ver en estado como dos años parados vamos a ver qué pasa más aquí en la república dominicana en la república dominicana me salen muchos ladrones políticos ladrones robando como loco y aparte está aumentando el crimen el crimen en la sociedad dominicana está aumentando el crimen y aquí veo si crimen tratas de blanca o prostitución de mujeres muy jóvenes y negociantes de otros países muy jóvenes corruptos un poco corruptos hijos de gente de otros países que empiezan por ve pequeñas sí señores están allá eso se los digo piensa en esto ahora de último me toca los estados unidos los estados unidos como están los estados unidos vamos a ver cómo están los estados unidos ahora mismo bueno estados unidos vamos a ver y discusiones reuniones reuniones en privado en el pentágono reuniones en la casa blanca mucho mucho muchas reuniones todos los días y a todas horas no están ni siquiera durmiendo está aquí se ve esta es la sala de la casa blanca donde está el presidente de los estados unidos discutiendo toda la situación de este mundo vamos a ver qué más sale aquí para los estados unidos una más y ya me voy con esta y aquí sale señores esta carta me dice que todos 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 los no todos los estados unidos todo el gobierno de los estados unidos está de acuerdo con defender a ucrania todos los países todos los congresistas la mayoría un mínimo muy poquitos republicanos que no están de acuerdo pero la mayoría de los generales de el pentágono y de la casa blanca mira que dice estar de acuerdo con lo que se está haciendo o lo que se va a hacer con la ayuda que van a dar a ucrania la última carta señores vamos a ver qué sale para este futuro de ahora si ellos no van a descansar aquí dice la economía en el eeuu no está mal no se ha perdido nada sigue la importación y la exportación y vamos a ver otra más por si acaso aquí esta carta muy importante un país que no se cae así como quiere la gente que se caiga la bolsa de valores se cae por momento pero vuelve a recuperarse la economía en los estados unidos ahora vamos a tirarle una una carta a china a china vamos a tirarle una carta china que está aquí abajo de al continente chino que está abajo del de rusia que son amiguitos ellos comunistas vamos a ver qué pinta china con todo esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa con china con este chino aquí dice ay dios mío esta guerra le conviene a china también porque mira el 11 número mágico el 11 china 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 se va a poner más arriba tiene mucho dinero mucho poder y la y la moneda esta otra vez va a irse para arriba la moneda de ellos es su cripto moneda vamos a ver otra para china no ay dios mío aquí me sale algo muy raro porque me sale una fuerza femenina una fuerza femenina una fuerza de diplomacia al principio pero china futuro también fuegos artificiales también disputas y está aquí abajo de rusia vamos con esto así como que me dio vamos a tirar otro tarot mejor otro tarot que tengo otro tarot vamos a tirar una sola nada más para los países claves aquí le voy a tirar una nada más para rusia primero como hice anteriormente vamos con rusia uy esto me dio una cosa aquí vamos a ver rusia rusia me sale me sale el ancla ya ellos están invadiendo yo no se van a ir para atrás se lo dije 22 aquí dice 22 el día 22 a partir del día del 22 en adelante ellos empieza ya con las tropas llevando las tropas del mar los buques de guerra llegan 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 los buques de guerra a rusia después me dice aquí vamos con ucrania de ucrania qué pasa en ucrania granía me dice con esta carta el universo el universo el universo el cosmo lo infinito la ayuda de dios y de los seres humanos y de los seres universales viene para ucrania 6 16 el número 16 esta carta es de la estrella sale una estrella ellos se ven bien oyeron los ucranianos no se van a dejar y ahora vamos con la fuerza de europa vamos con la fuerza de europa europa me sale la luna me sale negatividad me sale pobreza mucha pobreza en europa falta de trabajo mucha gente estará pero esté pidiendo comida buscando trabajo tratando de inmigrar a otros países le estoy diciendo en europa en general en los países españa francia alemania vamos otra vez por aquí vamos con con ya con china voy a voy a sacar porque esto me tiene más confundida aquí china china va a pensar muy bien porque están pensando más en el dinero que en la guerra la guerra está en la mente de ellos y la conquista pero es una conquista pasiva no es una conquista y una batalla no es una batalla de sangre como la de rusia ahora vamos con los estados unidos mire que me salió esto no lo voy a leer normalmente si me salen así las leo pero no las voy a parajear mejor y voy a ver para la fuerza de los estados unidos vamos a ver que me sale para los estados unidos estoy diciendo que esto es ahora mismo en el final de marzo principios que digo final de febrero principios de marzo china este me adelanté un poco pero lo demás está bien aquí dice mucha abundancia para los estados unidos el sol sale para los estados unidos está saliendo todos los días y va a salir para los estados unidos y la fuerza de femenina de una mujer de una mujer frontera fronteras mensajes mensajes y reuniones y un hombre un hombre a ver quién es este hombre ay papá este es un hombre un hombre muy importante del gobierno ay dios mío esto sí está un poquito feo que parece que alguien del gobierno o alguien muy importante de los estados unidos ya en marzo de febrero a marzo a finales de febrero marzo o en este año en el mes ocho o nueve en el mes en el mes en el mes de aquí a septiembre octubre fallece pero un hombre muy importante un líder de los estados unidos no sé quién es este no es un hombre tan mayor es un hombre más o menos de unos 40 a 50 años un hombre joven un hombre importante de los estados unidos está dentro del gobierno o es hijo o es pariente de algunos de los expresidentes o de los de alguien algo muy importante un hombre muy importante de como unos cuarenta y pico de años y aquí dice los estados unidos abre las puertas y va donde sea sin pedir permiso porque ellos tienen las llaves de todos los países para el triunfo y si aquí dice los estados unidos está bendecido todavía sigue bendecido y y si aquí sale aquí sale este va a haber viene más cosas no le voy a decir más porque esto era una sola carta para cada país y me puse a echarle muchas cartas a los estados unidos y la pregunta exacta que estamos viendo aquí es acerca de la economía y la economía y qué es lo que va a pasar en este tiempito qué es lo que va a pasar con esta situación de ucrania y el otro país de rusia pero me sale sí que van a empezar estas cosas pero después seguiré con esto señores porque aquí está una energía muy fuerte pero está muy fuerte de parte de este de esta gente de aquí de rusia y de china más o menos pero más de rusia aquí dice que los rusos son los que están empezando con todo esto los rusos aquí estamos tranquilos en ucrania estamos tranquilos pero estamos esperando están esperando los rusos que empiecen ellos con las balas que ya van a empezar a partir de finales de este mes ellos no se van a salir ellos no van a retroceder porque aquí les dice aquí dice que ya las tropas de ya las tropas están metidas en ucrania pero ya van tropas también por el mar tropas vienen tropas de otros países ya entrando y los estados unidos va a participar en todo esto pero que los estados unidos ya le cortó las patas a putin ahí se los dejo y bueno espero que les haya gustado este tarot me voy me despido chao no me gusta mucho este tarot en si hacerlo es un poco fuerte y un poco delicado pero tenía que hacerlo porque hay unas personas que dicen que no que no va a haber guerra claro que si va a haber guerra señores va a haber guerra pero estas guerras van a ser diferentes después yo les explicaré en qué se basa esta guerra porque esta es una guerra de un territorio pequeño de un pequeño espacio que quiere controlar Rusia en Ucrania una vez que ellos agarren y abarquen ese espacio ellos se quieren meter a más adelante y después se quieren meter más y más y más y más y más y más y después yo les explicaré porque eso ya es como una clase yo no soy maestra yo les digo aquí lo que está pasando la situación ahorita mismo ya les dije quieren repetir y escuchar de nuevo repítanlo pásenlo en mi video y buenas noches buenas tardes buenos días donde se encuentran la habla su amiga Magikomo muchas bendiciones y los quiero mucho bye